Hola, mi nombre es Rebeca Zondi y esta es mi seña. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad en Educación Especial. Tengo 25 años. Bueno, yo desde hace mucho tiempo, cuando estudiaba en la escuela, siempre sentía en lo muy profundo de mi corazón la necesidad de querer hacer videos, pero antes no sabía cómo era claramente qué quería, qué temas, de qué hablar, cuando veía a los youtubers me gustaban los videos. Pero después, cuando terminaba la universidad y me gradué de licenciada, empecé a sentir y a entender qué temas quería yo conversar, hablar, qué temas sobre la cultura sorda podía mostrarles a todos y hacer para los sordos también acá en El Salvador, mostrarles a ellos también una sensibilización, no solo acá, sino también a todas las personas en el mundo. El primer video que yo hice, yo tenía un amigo, muy buen amigo, y hablé y le dije, me encantaría, si a mi sueño es ser youtuber, entonces él me animó y me dijo, ay no, hagamos un video, ok, la cámara, los equipos son de la fundación y nos apoyan. Este amigo, edita videos y me ayudó a grabar, así fue como empecé, realmente, y pensé, bueno, él me está ayudando, me están animando y así fue poco a poco, fui conociendo a muchas personas que me apoyaban y me animaron a seguir haciendo estos videos, entonces así he ido mejorando. Ahorita yo estoy trabajando en enseñar lengua de señas, ASL y LESA a jóvenes oyentes de diferentes carreras que vienen y se interesan en aprender. Las enseñamos. También tengo otros proyectos, trabajo con niños sordos, pequeños, les enseño a leer y escribir español, matemáticas también un poco, y son pequeños, son sordos. Lo más importante es enseñarles su lengua de señas. Empezando con lengua de señas, así vamos desarrollando el proyecto. Primero Dios, quiero ir creciendo y poder hacer un día una escuela pequeña para estos niños sordos. Primero Dios. Y también, enseño lengua de señas salvadoreñas en las universidades, empresas, para profesores, profesores de sordos en las universidades para que se puedan comunicar con sus alumnos, con las personas sordos en lengua de señas salvadoreñas y puedan comunicarse con ellos. En las empresas, porque en los trabajos, pues son sordos, son trabajadores sordos. Y para ir mejorando la inclusión, lograr la inclusión en el trabajo, les ayudo y les enseño lengua de señas a todos los que trabajan en estos lugares. Este es un lindo proyecto también. Primero quiero animarles a todos ustedes. A las personas de todo tipo que me miran, padres, madres de niños, jóvenes, personas curiosas sobre la cultura sorda, profesores como yo. Todos los que me miran, les digo, anímense y aprendan más acerca de este tema de la cultura sorda. No paren, investiguen, conozcan. Todos ustedes pueden hacer cambiar la sociedad. Y los invito para que vean mi canal de youtubers. Si tienen interés, desean aprender, ahí está Luecky Sondi TV. Ahí hay muchísima información, diferentes videos sobre soledad. En general, les va a gustar mucho, lo van a disfrutar. Síganme y si tienen dudas, pueden preguntarme por medio de mi correo, mi canal. Yo con mucho gusto les voy a contestar. Muchas gracias.